Música Hey hey, como estan? Gente de Youtube, Mr. Maira aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video de Sonic Dash Vamos a estar jugando con el personaje oficial de Omega Gente, así es, esto no es un mod Es un vistazo, eh... Un vistazo previo, un vistazo exclusivo, no sé como lo quieran llamar Pero es oficial, gente, no es un mod Miren, aquí lo pueden ver, dice Omega Tenemos aquí el personaje y todo mejorado al máximo Es oficial completamente Aquí tenemos el Super Sonic de la película Y el Omega, vamos a estar mostrando el gameplay de Omega Y gente, ya estoy por terminar más o menos el mod de Perfect Chaos Vamos a comenzar con esto de una vez Bien, si les gusta este video no olviden suscribirse Activar la campanita y dejar su like Miren, aquí tenemos la animación de Omega Normal Que está, se ve muy, muy genial Eh... Van a venirse muchos, muchos mods de Omega, gente Y decir Percival y todo Eh... Y bueno, respecto al mod de Chaos, de Perfect Chaos, gente Va a ser un buen reto Eh... Ya estoy trabajando en eso Vamos a estar enfrentando a Perfect Chaos como jefe final del juego Eh... Así que va a estar brutal, gente No se lo vayan a perder Ya saben que si les gustan los mods de Sonic Dash Pues suscríbanse al canal Que soy de los pocos canales de YouTube Que se dedican a hacer y subir mods de Sonic Dash, gente Así que... Pues que esperan Suscríbanse Y díganme sus ideas en los comentarios De que... Eh... De que personaje les gustaría ver en este juego, gente Y yo Los voy a estar haciendo Y claro que les voy a dar créditos Por la idea Como siempre lo hago Les doy créditos con los comentarios Y bueno Va a estar bien épico el mod de Perfect Chaos Ok Vamos a darle ya aquí el... El boot Uh... Miren nada más El Dash El Dash Omega No se hace... No se hace... Spin... Eh... Spin Dash Cuando... Uh... Spinball No se hace ni Spin Dash Ni Spinball Cuando... Cuando obtiene el Dash Eso está muy interesante Eso está muy... Eh... Original Ya que la mayoría Sí se hacen... Sí se hacen Spin Dash Pero bueno Voy... Gente Va a estar bien épico El mod de Perfect Chaos Porque Voy a estar utilizando Un mod De Tex Head Mi maestro de mods Es la persona que me enseñó a... A... A crear mods para Sonic Dash Eh... Voy a... Estar utilizando su mod De Super Sonic Moderno Para Enfrentar al Perfect Chaos Que va a estar reemplazando A este Eggman Gente A este mismísimo Eggman Que estamos enfrentando ahora mismo Me gustaría poder enfrentarlo En este escenario De hecho Estaría bien genial Porque... Pues quedaría perfecto Por el agua Y toda la cosa Le quedaría Muy... Muy bonito Y lo voy a hacer enorme El Perfect Chaos Gente Lo voy a hacer Enorme No crean que lo voy a hacer Chiquitito No Lo voy a tratar de hacer El tamaño real Del juego Así que Va a estar Re épico Eh Y espero que ¡Ah! ¡Ah! Y espero que les vaya a gustar Ese vídeo Y lo apoyen Porque sí que cuesta mucho Trabajo hacer ese tipo de mods A ver Concentrado aquí Vamos Omega ¡Vamos Omega! Omega Omega traicionando de nuevo Al Dr. Robotnik Dale la tunda Que se merece ¿Cómo tú Me las pagarás? ¿Cómo tú Me las pagarás? No Eggman No No Aquí el único que ha pagado Ha sido tú Sí me gustaría Poder enfrentar a Chaos Aquí mero Aquí mismo Gente ¡Oh! Me confundí No sé Mi cerebro se descompuso Vamos a enfrentar El segundo boss Ya saben que siempre Enfrentamos dos bosses Dos jefes En este juego La verdad es que Este mapa Le quedaría perfecto A Chaos Sí que me gustaría Poder enfrentar a Robotnik Con este mapa Les damos el dash Para destruir todo Y que nos den Muchísimo Más puntos Gente Aunque lo bueno Bueno lo malo Más bien ¡Woo! Lo malo es que Si obtienes más puntos Si obtienes más récord Si obtienes más récord El boss Se vuelve más difícil Se vuelve más rápido Necesitas mejores reflejos ¡Wopaa! ¡Woo! Está muy bueno Están muy buenas Las animaciones Del Omega Aunque si llego A reemplazar a Omega Con algún personaje Eh... ¡Ay! Creo que no se va a notar Mucho No se va a notar Mucho Cuando haga los trucos No se van a notar Mucho Los movimientos No se van a notar Mucho los Eh... Sí Los movimientos Que hace el personaje Ah Ustedes saben por qué Ya se los he explicado Mil millones de veces Pero bueno Eh... También pienso añadir A Infinite Gente Porque Eh... Hice una votación Y la mayoría De ustedes votaron Por Perfect Chaos Pero solamente estaba Tratando de saber A qué personaje Subiría primero O a qué personaje Pondría en el juego Primero A Perfect Chaos A Infinite O a Mephiles Y Perfect Chaos Salió en primer lugar Así que Él será el primero El segundo Creo que fue Infinite Y el tercero Mephiles Esos serán Los personajes Que estaremos Enfrentando En este canal Así que Ah Me equivoqué Este... Estaremos Enfrentándolos Con mods Así que ya saben Suscríbanse Si quieren ver Cómo terminan Esos vídeos Gente Y puede que algún día Eh... Se los dé Los ponga públicamente Para que los descarguen Pero la verdad Es que no suelo hacer eso Porque Hay veces en que No son compatibles Los mods Con su versión De Sonic Dash Y pues ¡Ah! ¡No! Eh... Sí No son compatibles A veces los mods De Sonic Dash Con la versión de... Que tienen ustedes Y pues fallan Entonces Entonces Por eso no lo suelo pasar Vamos al segundo boss Es demasiado pronto Tal vez haga un tercero No lo sé Pero... Sí Falla gente Entonces tienen que entender Que por eso no les pasó Los mods Luego falla Se enojan algunos Me dejan dislikes Y por eso no puedo pasarles Los mods Gente Pero pueden disfrutarlos En este canal Viéndome... Eh... Viéndome Eh... Mostrarlos Los mods Vamos ahora Contra Sass Siempre pierdo Contra Sass Gente Siempre pierdo Contra Sass No El que te la va a dar Soy yo Si pudiera lanzar misiles Lo haría Me encanta que... Que hayan incluido a Omega Aunque fue de una sorpresa Eh... Uh... Miren las espinas de Omega Au... Está bien genial Me encanta que hayan incluido a Omega Porque fue de una sorpresa La verdad Nadie se lo esperaba Ni siquiera había sido anunciado Pero yo sí que había dicho Cuando anunciaron el... El Sonic Central Yo sí que dije Eh... ¿Por qué rayos pondrían a Gama En Sonic Forces Y por qué a Omega No lo pondrían en Sonic Dash O sea No tiene sentido A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡No! Me faltó un golpecito Gente Me faltó un golpecito Ah... Eh... Ah, y por cierto Gente Ya el día de... Ya pronto Va a salir el... Sonic Forces Eh... El Gama En Sonic Forces Y voy a... Ya saben que voy a estar haciendo video ¡No! ¡No! Voy a estar haciendo video Gente Como siempre Voy a ser de los primeros En conseguir este... El... El... Nuevo personaje De Sonic Forces Speed Battle Ya saben que siempre los consigo De volón, ping pong ¡Jejeje! Eh... Así que no se lo vayan a perder Ya lo saben, gente Ya lo saben que nunca me pierdo De esos eventos Vamos a ir al último checkpoint Y con eso Vamos a finalizar el video A ver A ver si nos salen los truquitos Swoop 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 Y wa Ahora sí Tomamos el checkpoint Y bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compartelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.